La 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 El tiempo que nos das para estar juntos y venimos delante de tu presencia para poner en tus manos la palabra que se va a predicar Te damos la gloria y la honra Señor, te pedimos Señor que nos guíes, que nos dirijas Si está nuestro corazón dispuesto para que tú hables Señor, te damos la gloria y la honra Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 5 verso 4 Pues no sé si hay alguien que esté cerca de los hermanos americanos para que les traduzca, no sé si está el Pastor Moisés o alguien Pues yo creo que por respeto y podemos ponerles a alguien a que les traduzca, no? Ahí va el Pastor Moisés Pastor Moisés está trabajando en Kenia, en África Hay cerca de 12 iglesias allá en las tribus Masai, en el mero corazón de la selva Y tenemos algunos años trabajando juntos con los desayunadores para los niños y las iglesias allá Y pues le damos gracias a Dios Bueno, pues también ha sido un gusto como cada año poderles recibir Mis queridos hermanos y pues poder tener esta convivencia necesaria Donde nos saludamos, hoy para mí fue un día muy especial, saludé a grandes amigos, todos ustedes Pero en especial a aquellos que pues ya tenemos 28, 29 años, 30 años trabajando al lado de Jaime En todo lo que es el ministerio de la fundación que nos tocó ver los inicios Entonces, hoy estuvo Carlos Mariñel Arena de Sinaloa Por cierto, nos dejó unos kilos de marlin, mañana vamos a comer marlin todos Y estuvo también, bueno, fue una bendición que pudiera saludar a Jaime, era su anhelo Tenía que salir y exactamente en la puerta se cruzaron, se saludaron Pero pues verlos a todos ustedes, no, para qué menciono tantos Luego si no menciono alguno, se me quiere ir de la congregación, entonces mejor así Me subo aquí porque me pidieron llevar y algunas personas que están atrás Que como yo si estoy bien chaparrito, no me alcanzan a ver Entonces me tuvieron que subir para acá Y pues recordar tantas cosas, nuestros hijos cuando estaban pequeños Los de Beto, Hilario, sus niñitos que ahora están, los niñotes Y cada uno de ustedes, sus hijos Es una bendición que Dios nos permite otro año estar juntos, ¿no creen ustedes? Y si Dios quiere, pues lo vamos a hacer el año que entra Y estamos aquí todos orando Y hemos pasado algunas situaciones difícil Yo creo que quien sirve a Dios No puede decir que nunca ha pasado nada difícil en su vida, en su ministerio Yo creo que todos podríamos tener tiempo para contar algún testimonio Pero tampoco les voy a hablar hoy mucho de lo que hacemos en las cárceles Porque cuando los escucho a ustedes Me dejan apantallado, hay unos testimonios tremendos del poder de Dios A lo cual pues le doy muchas gracias a Dios Pero actualmente estamos trabajando cinco prisiones aquí En la zona centro del Estado de México Que es Santiago, Almoloyita, es Lerma, Tenango, Tenancingo y el Tutelar para Menores Y semanalmente estamos atendiendo con las demás iglesias Que trabajan con nosotros, los centros de vida Estamos atendiendo mil doscientos presos semanalmente Llevándoles el programa de valores cristianos Y que ha sido una gran bendición Entonces la palabra de Dios nos da varios Nos menciona en varios evangelios Para ser exacto, en este por ejemplo es Lucas Pero también está en Mateo 4 y en Marcos 1 Donde nos habla acerca de una pesca Y de diferentes escenarios o ángulos de vista Que lo vieron los diferentes discípulos Pero me gusta mucho esta versión de Lucas Las otras versiones nos hablan también Que el Señor Jesús cuando iba pasando Por ejemplo vio a Simón, Pedro, a sus hermanos Y que les dijo dejen lo que están haciendo y síganme Y lo que me encanta de esos pasajes es Que en dos ocasiones dice Y dejándolo todo, le siguieron Y dejándole todo, le siguieron Y pues creo que los llamados de Dios Han sido para nuestra vida similares En muchos de nosotros cuando teníamos ocupaciones Cuando estábamos trabajando en algún lado En algún lugar Y pues un día oímos la voz de Dios Y alguien me decía ¿Cómo oyes tú la voz de Dios? O sea, ¿qué te habla? ¿Te pones audífonos? Le dije, no, ¿no has oído la voz de Dios? No, entonces no puedo platicar contigo Yo oigo la voz de Dios en mi corazón Yo sé cuando Él me está indicando algo Cuando me está empujando a hacer algo En ocasiones mi esposa me dice No, no, no hagas eso Está muy alocado ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? Y le digo, pues es que Y yo creo que ya me conoce los ojos No sé qué Se me transforma Y me dice, está bien Pues si Dios te dijo Pues vamos a hacerlo Y hasta ahorita pues no ha fallado ¿Verdad? Gracias a Dios Pero oyeron esa voz Que les dijo Dejen lo que están haciendo Y síganme Y ver tan preciosas historias Tan tremendos Pues ejemplos Y disipulado Y enseñanza De nuestro Señor Jesucristo De una manera directa Casi, casi tomándolos de las manos Y llevándolos a cada escenario Y a cada lugar Para poderles explicar El propósito Y poderles explicar La visión y el proyecto Que finalmente se concentra En ir por todo el mundo Y hacer discípulos A todas las naciones Pero pues un día El Señor estaba Dice en el capítulo 5 Verso 1 de Lucas Dice así Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios Entonces Pues podemos ver Yo me puedo imaginar La escena como Jesús Estaba a la orilla Y la gente venía Pues Quien no quería ser tocado Por Jesús Para una sanidad Quien no había traído A su suegra Para una liberación Quien no había traído A sus amigos Que estaban enfermos Que estaban desesperados Pero todos querían Estar cerca de Jesús Pero la gente Lo empujaban Mis amados O sea Era algo tremendo Entonces pues Lo obligaron a Empezó a meter Sus pies en el agua Y luego Casi lo obligaron A subirse a una barca Quedó en un lugar Pues donde todos Le podían ver Pero pues no muchos Se arriesgaban A meter al mar Sino en la orillita Y desde ahí Empezó a predicar Y dice La palabra Que vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes Digan conmigo Lavaban las redes Dice Y entrando Una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que le apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Pues agarró Este lugar El Señor Empezó Hablar La enseñanza Todo el mundo Lo escuchaba Todo el mundo Lo veía Pero Pues algo Curioso Es que Él tomó La barca De una persona Y él Le Dio la oportunidad De Subirse A lo mejor Podríamos decir Pedro O Simón Le dio la oportunidad De subirse a Jesús Pero yo creo Que fue al revés Jesús le dio La oportunidad De subirse De que él Se subiera A su barca Así como Dios Te da la oportunidad Y me da la oportunidad De servirle Mis amados Yo no sé Cuántos de ustedes Crean O sientan O sepan Que el servir A Dios Es un gran Privilegio Y gran honor Somos siervos Del Dios viviente Y ahí empieza El Señor A predicar El verso 4 Dice Cuando terminó De hablar Inclusive No dice El mensaje Cuál fue Porque Los discípulos Empezaron a ver Otras cosas Alrededor En este caso Lucas Lo que está Escribiendo Ni siquiera Puso el mensaje Porque También la palabra De Dios Dice que Que la palabra No es tanta Palabrería Sino El mensaje Del reino Es El poder De Dios Y por ejemplo Platicaba Con Víctor De Tamaulipas El primer día Fue el primero Que llegó Así es que Tuvimos unas buenas Horas Para platicar Fuimos a la casa Regresamos Fuimos a comprar Unas cosas Y No sabía No sabía Que hablaba Tanto Víctor Pero La verdad Yo siempre Lo había visto Callado Pero empezó A platicar Y me empezó A contar Cada testimonio Mis amados En cada uno De ellos Se me salió Una lágrima Pero como soy Muy machín Me volteaba Y nomás Le hacía así Me regresaba Pero De como Dios Ha usado Su vida Para Imponer manos Por la gente Por los presos Por las familias Y Tantos milagros Cuando tú le prestas Tu vida Cuando O cuando tú le das La oportunidad De usar tu vida Tu carro Tu casa Tus bienes Sabes que El Señor Se va a glorificar En medio Del pueblo Entonces Dice que Después de hablar Y dar la palabra Le dijo a Simón Boga Mar adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda La noche Hemos Estado Trabajando Y nada Hemos Pescado Cuando Escuchamos Estas palabras ¿Qué Sientes? ¿Cuál es La forma De expresión ¿Qué sientes En las palabras De Pedro Cuando dice Estamos Cansados Señor Desánimo ¿Qué más Podríamos Contemplar En estas palabras? Frustración Fastidio Alguien Alguien puede Notar Cansancio También Y yo no sé Si alguien Ya está Entendiendo Lo que el Señor Nos quiere Enseñar Pero Tenemos que Ser honestos Mis amados En En muchas Fases De nuestra Etapa Ministerial Cuando Vienen Cosas Difíciles Dice Que estos Hombres Estaban Primero Dice Que estaban Lavando La red ¿Me ayudas A sacar Esto hermano? Por favor No es Un conejo Ni nada Por el estilo Pero Dice La palabra Aquí como Mi hermano Te sientas Ahí hermano Por favor ¿Cómo te llamas? Lalo Y Lalo Después de haber Pescado Toda la noche Y de haber Pescado Yo también Pues Está limpiando Las redes Está Tejiendo Las redes Y Alguien viene Y le dice Lalo ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue En la pesca? Mal Cansado ¿Qué pescaste? No, no hubo nada ¿Trabajaste Toda la noche? Toda la noche Pero no pescamos Nada Ok Pues vamos a dejar La red Un poquito Y vamos a escuchar Lo que el Señor Dice en la barca Y vamos a estar Atentos ¿Sabes? Estos hombres Gracias Lalo Pues estaban Cansados Mis amados Y pues Investigando un poco Acerca de la pesca Muchos de ustedes Lo saben Tal vez hasta Lo hayan enseñado Ahí la dejamos Está perfectamente Sí Acerca de Las técnicas De la pesca Pero Primero El que el Señor Les dijera Boga más Adentro Quiere decir Deja de estar Pescando En la orillita ¿Cuántos de ustedes Saben que en la orillita Están los pececitos? Ustedes han visto Esas señoras Que llegan a la playa Y se traen Su traje De baño Y todo Pero nomás Se meten Los tobillos Y están viendo Los pececitos Y ya No se meten Más adentro Y si les salpica Una ola Se salen corriendo Porque Pues nada más Están en la orillita ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Ok Si no los vamos A llevar a Puerto Vallarta Y van a ver eso Pero Hay gente Que se atreve A ir más adelante Y puede llegar El agua Hasta la mitad Hasta el pecho Y hay quienes Nadan más Pero Los peces Más grandes Están Hacia Hacia adentro ¿Cierto? Están hacia adentro Otra de las características Es Que los peces Grandes Se comen A los peces Chicos Entonces ¿Por qué Los pescadores Salen en la Noche A pescar? Porque la luz Del sol Los espanta Bueno Les voy a decir Un amigo Me platicó Esta Historia Acerca de amigos Pescadores Que tienen Dice que sus amigos Salen en la noche Se Bogan mar Adentro Y empiezan A aventar Unas lámparas Hacia el mar Lo que hacen Los peces Grandes Los peces Grandes Viven En las Profundidades Están Más Adentro Que en la Orillita Y esos Peces Cuando la Luna O las Estrellas Dan una Luz La parte De la Superficie Queda Atrás Luz O sea Como Transparente Entonces Ellos Ven Todos Todos Los Cardúmenes Ven Todos Los Peces Que están Arriba En la Orilla Y Cuando Tienen La Luz Así Están En Tras Luz Ellos Llegan Directamente Y Se Tragan A Los Peces Por Eso Es Que Los Pescadores Van En La Noche Porque Cuando Eso Sucede Y Están Aventando Las Lámparas Están Los Peces Grandes Arriba Tratando De Comer A Los Chicos Y Es Cuando Avientan Las Redes Y Entonces Pescan Pues Mucho Mejor Pero Como No había Lámparas Así De Esa Potencia En Este Tiempo Tenían Que Esperar La Luna Las Estrellas Pero No sé Cuántos Han Visto Ese Tipo De Pesca También De Jalar Las Redes Miren La Primera Vez Que Me Fui De La Casa Yo Tenía Once Años Y Me Fui De La Casa Con Otro Primo Dos Chamaquitos Desde Toluca Y Nos Fuimos A Acapulco Entonces Llegamos Acapulco Los Que Conocen Bajabas De La Central Camionera Y Como A Siete Cuadras Estaba Ya La Playa Pero Te Encontrabas Con Todos Los Lancheros Y Otros Amigos De La Escuela Nos Habían Dicho Sabes Que Ellos Se Habían Ido De Su Casa Como Dos Meses Antes Y Como Llegaron Así Como Bronceaditos Y Se Estaban Descascarapelando De La Piel Y Nos Dijeron Que Todo Era Maravilla Y En El Mar La Vida Es Más Sabrosa Y Todo Pues Ahí Vamos Nosotros También Entonces Llegamos Allá Y Ellos Nos Dicen Si Ustedes Quieren Trabajar Nada Más Lleguen Con Los Pescadores Y Les Dicen ¿Saben Qué? Queremos Trabajar Para Que Hoy Nos Den De Comer Y Nos Den Algo De Dinero Así De Fácil Sí Así Está De Fácil Entonces Llegamos Ahí Y Empiezo A Unos Lazos Gigantes Así Que Salían Del Mar Uno De Ese Lado Y Otro De Este Lado Así Y Había Como Treinta Hombres De Aquel Lado Y Como Otros Treinta De Este Y Empezaban A Jalar La Red Y Parecía Que Iban Bailando Así Y Se Regresaban Y Otro Paso Se Regresaban Medio Y Dije No Estos La Van A Sacar A Las Cuatro De La Tarde Porque Al Pasito Que Van Está Tremendo Me Dice Mi Primo Vamos A Pedir El Trabajo Le Dije No Le Digo ¿Sabes Por qué Nos Fuimos De La Casa? Porque No Queríamos Barrer El Cuarto Y No Queríamos Sacudir Y No Quiero Barrer El Cuarto No Quiero Sacudir Y Voy A Venir A Jalar Ese Lazote Que Me Va Romper Acá Que El Solazo Me Va A Quemar Y Le Dije No 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 Sabes Que Vamos A Perdonar A Nuestros Padres Y Hay Que Regresar A La Casa Pues Teníamos La Idea De Perdonarlos Rápido Y Regresarnos Pero Pues Ahí Rápido Unos Tipos Nos Asaltaron Nos Nos Robaron El Dinero Que Nosotros Le Habíamos Robado A Nuestras Mamás También Y Pues Nos Dejaron En La Calle Así Es Que Tuvimos Que Ir A Un Restaurant Que Después Supimos Que No Era Restaurant Que Venían A Bailar Muchas Muchachas En La Noche Y Todos Los Pescadores Y Nos Pusieron A Barrer A Trapear A Cuidar Niños A Lavar Platos Y A Todo Lo Que No Queríamos Hacer En La Casa Lo Fuimos Hacer Allá Pero Me Impresionó Los Hombres Aquí Raspado Las Manos Endurecidas Con Ampollas Y Jalando Esas Redes Tan Gigantes Mis Hermanos Entonces Cuando Nosotros Vemos Eso Podemos Entender Un Poquito Lo Que Dice La Palabra Aquí Porque El Señor Les Dice Boga Mar Adentro Y Simón Respondió Maestro Toda la Noche Hemos Trabajado Y Nada Hemos Pescado Como Algunos De Ustedes Dijeron Cansancio Frustración Desesperación ¿Qué más? Molestia Desánimo Y Y No sé Si a ustedes Les ha Pasado También Lo que En ocasiones Nos ha Pasado A nosotros En que Hemos Tenido Tiempos Donde Hemos Trabajado Mucho Y parece Que no Pescamos Nada Que Nos movemos En el Ministerio Que Hacemos Esto Lo Otro Que Nos Esforzamos Y a veces Parece Que las Cosas No Se Dan A veces Trabajamos Con Gente Y les Inviertes Y ya Pasaron Cuatro Cinco Años Y dice Viene El Tiempo De Su Salida Y ya Lo Estás Esperando Hasta Con Pastel Con Fanfarrias Y que Va a Dar Su Testimonio Por Todos Lados Y De Repente No Llega Y Llegan Las Noticias Yo No sé Cómo Llegan A la Cárcel Pero llegan Más Rápido Que En La Televisión Y Y Sabes Qué Que Ya Anda Otra Vez Drogado Que Ya Se Fue Recio Que Ya O Que Ya Está Aquí Otra Vez Y Dices Tanto Que Le Invertí Tanto Que Estuve Ahí Tanto Y Vienen Esos Tiempos Como De De Frustración Vienen Tiempos Mis Amados Hace Diez Años Empezamos La Construcción De Una Casa Para Asistencia A Mujeres Que Salen De La Cárcel O Que Tienen Necesidades Como Hicimos Una De Hombres Y Desde Que Pusimos La Primer Piedra En El Terreno Que Compramos Que Que Había Donado El Monte De Piedad Empezaron A Poner Los Primeros Cimientos Y De Repente Me Hablan Por Teléfono Y Era El Maestro Albañil Y Me Dice ¿Sabe Qué? Véngase Rápido Porque Hay Un montón De Gente Con Palos Y Piedras Aquí Y Como Le Digo Pues Ahí Arregla Tú El Asunto Y Mañana Voy Pues Ahí Voy Y Resulta Que Me Los Querían Apedrar Porque Supieron Que Era Una Casa De Rehabilitación Para Mujeres Y El Pueblo Decía Van A Traer Prostitución Droga Van A Las Mujeres Decía Van Enloquecer A Todos Nuestros Maridos Van A Y Fue Frustrante Entró El Presidente Municipal Y Tuvimos Que Empezar Nos Cambió El Terreno Nos Ayudó Porque Teníamos 500 Metros Y Nos Dijo Les Cambio El Terreno Por Otro Terreno Que Está Más Fuera Del Pueblo Y Todo Está Bien Nos Dio 1500 Metros Pero A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Pero Fueron Después Para La Legalización De Ese Terreno Años Y Los Del Se Tenía Que Ir A La Legislatura Que Lo Autorizaran Y Sabes Que Yo Estaba Cansado Finalmente Empezamos La Construcción Te Estoy Hablando Que Esto Ya Habían Pasado Seis Años Y Empezamos Nuevamente Hace Dos Años Y Estamos Trabajando Y La Gente Y Cooperando Todo Y Empezamos A Levantar Las Primeras Bardas Y Ponemos Las Puertas Las Ventanas Y Un Día Llegamos Y Se Habían Robado Puertas Ventanas Tinacos Cables De Luzca Y Yo decía No pues ya Mejor aquí Le dejamos Y aquí Le paramos Señor Y Sabes Que Estoy Cansado Ya me Cansé Con este Proyecto Yo no sé Por qué Hay tanta Oposición De Verdad En Cuanto A La Ayuda A Las Mujeres Por lo Menos Mi Experiencia Me Me Dice Eso Si Los Hombres En La Cárcel La Abuelita La Mamá Y La Toce Si Se Queda Ahí 20 Años Ahí Están Pero Las Mujeres Por lo Menos Aquí En Santiago Al Medio Año Están Abandonadas Ahí Pero Muchas Otras Cosas Han Pasado Mis Amados Hemos Tenido Tiempos Difíciles Hace Tres Años Mi Esposa Con El Cáncer Primero Empezó Un tumor Cuando Lo Operan Me Dice El Médico Son 21 Tumores 21 Ganglios Adentro Me Dice No Pues Ya Yo Le Recomiendo Que La Pasé Que Le De Comer Bien Y Que La Trate Bien Y Le Dije Pues Es Que La Trato Bien La Pase Y Come Pero Ya Lo Hago Y Yo Dice Señor Y Luego Mi Esposa Bien Grave En El Hospital Y Yo Estaba Dando La Palabra Y Venía La Gente Pastor Podemos Orar Estoy Enfermo Tengo Un Enfermo Y Venía Ese Pensamiento Y Como Voy A Orar Yo Si Mi Esposa Está Postrada En El Hospital En La Y A A A A Estoy Cansado Y Yo Voy A A La Gente A Los Pastores Que Lo Hagan Y El Señor Me Decía En Mi Corazón Ora Por Ellos Hazlo Tú Hazlo Tú Finalmente Mi Esposa Fue Sanada Del Cáncer Totalmente Finalmente Mi Esposa Ustedes La Ven Sirve A Dios Con Todo Su Corazón Finalmente Fue Como Una Noche De De Cansada Y De Frustración Donde Pues Llegó Un momento En que Dije Creo Que Voy A Dejar Este Asunto A Lo Mejor Yo Me Equivoqué Pensé Que Dios Me Había Hablado Pero Cuando Han Venido Esos Desafíos Mis Hermanos Y He Oído La Voz De Dios Si Dios Viene A Mi Vida Y Me Dice Bogamara Adentro O sea Señor Estamos Haciendo Si Ahora Hazlo Más Señor Estamos Trabajando En Almoló Ya Estamos Teniendo Aquí Ahora Vete Vete A Otra Prisión Más Señor Tengo Pocos Voluntarios Como Le Vamos A Hacer Pero Surge Uno Y Luego Me Dice Ve Por Otra Más Y Surge Otro Y Luego Dios Nos Da La Oportunidad De Ser Parte De La Coordinación Nacional Del Samaritano De Las Cajitas Este Año Vamos A Repartir 800 Mil En Toda La República Y Y Dice Vete A Disipular A Los A Los Estados A Los Coordinadores De Cada Estado Y Luego Ellos A Las Iglesias Y Las Iglesias A Los Niños Señor Y Por Que No Mandas A Otros Estamos Trabajando Y A Veces Me Siento Cansado Y A Veces Me Siento Y Oigo La Voz De Dios Que Cada Que Yo Le Digo Eso Me Dice Bogamar Adentro A Veces Digo Mejor Ya No Le Digo Nada Porque Si No Me Va A Mandar A Hacer Más Cosas El Señor Respondiendo Simón Le Señor Me Siento Cansado Tantos Problemas Hace Dos Semanas Nos Estaban Amenazando Queriendo Extorsionar Me Hablaron A Mi Querían Levantar A Mi Hijo El Nutriólogo Este Estamos En Situaciones Difíciles Hemos Tenido Accidentes De Muerte Hemos Y A Veces Señor Estoy Cansado O A Veces Frustrado Y Oigo La Voz Boga Mar Adentro Si Señor Estoy Así Pero Más En Tu Palabra Señor Porque Tú Me Lo Estás Diciendo Porque Yo Puedo Creer En Lo Que Tú Me Estás Diciendo En Tu Palabra Echaré La Red Nuevamente Señor Echaré La Red Y Traeré La Red Nuevamente Señor Porque Una Sola Palabra Tuya Puede Cambiar Todas las Cosas Si Yo La Obedezco El Centurión Dijo Señor Envía Tu Palabra Y Mi Siervo Sanará Y Cuántas Veces Necesitamos Una Palabra Que Venga Directa Del Corazón De Dios Porque Sabes Que Algunos De Ustedes Yo Puedo Sentir También Que Han Tenido Tempos Difíciles Tiempos De Frustración Tiempos De Cansancio Yo No Digo Que Todos Algunos Están Muy Bien Gloria A Dios Pero Sabes Que Hay Momentos En Donde Tú Necesitas Como Yo Necesito Escuchar Esa Voz De Dios Que Dice Boga Mar Adentro Atrévete A ir A más Es Que Toda La Noche Hemos Pescado Es Que He Predicado Es Que He Dado El Mensaje Y Sabes Que Nada Más Tengo Cuatro O Tengo Tres Y Ya Y Y Y Ya Oré Y Ya Hice Un Evento Y Hice Varias Cosas Ya No Sé Ni Qué Hacer Señor Y Y A veces Me Siento Que Ya No Puedo Más Pero La Orden Es Boga Mar Adentro Y La Respuesta Creo Que Debe De Ser Me Siento Así Señor Más En Tu Palabra Tiraré La Red Nuevamente Más En Tu Palabra Lo Volveré A Hacer Más En Tu Palabra Lo Intentaré De Nuevo Señor Más En Tu Palabra Señor Las 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 Cosas Serán Diferentes Más En Tu Palabra Echaré La Red Y Habiéndolo Hecho Encerraron Gran Cantidad De Peces Y Su Red Se Rompía Entonces Hicieron Hicieron Señas A Los Compañeros Que Estaban En La Otra Barca Para Que Viniesen A Ayudarles Y Vinieron Y Llenaron Ambas Barcas De Tal Manera Que Se Hundía Sabes Que Dice Que Pedro Obedeció Al Señor Y Dijo Señor Ya hasta La ve Las Redes Señor Pues Estoy Muy Cansado Señor Me Duelen Los Brazos Señor Ya Está Amaneciendo Y Ya No Hay Peces Pero Si Tú Lo Dices Señor Yo Lo Creo Señor No sé Si Alguien Me Está Escuchando Esta Esta Noche Mas Si Tú Lo Dices Lo Seguiré Haciendo Señor Yo No Sé Cómo Te Ha Estado Yendo Pero Yo Quiero Darte Esta Palabra De Parte De Dios Tira La Red Tira La Red Y ¿Sabes Cuando? En El Momento Que Te Sientes Más Cansado En El Momento Que Te Sientes Más Frustrado En Te Dividieron Y Hasta Te Transearon ¿Sabes Que En Ese Momento El Señor No Le Vino A Decir A Pero Cuando Estaba Fresquecito Cuando Estaba Completamente Entero Vino En El Momento Que Estaba Más Cansado Y Yo Sé Que Tu Ministerio No Ha Sido Tan Fácil Hermano Y Hermana Pero La Orden De Dios Es Tira La Red Tira La Red Y Dice Que Cuando Tiraron La Red Él Empezó A Jalar La Red Pero Era Tanta La Pesca Que Se Empezó A Romper Y Entonces Tuvo Que Decirle A Más Gente Que Le Ayudara Que Le Ayudara No Sé Si Hay Otro Alguien Que Me Pueda Ayudar A Jalar Esta Red Mira Allá Atrás Hilario Está Hilario Allá Atrás Hilario Necesita Que Le Ayuden A Jalar Su Red Porque Cuando Trabajamos Unidos Cuando Estábamos Trabajamos Juntos Mis Amados Vamos A Pescar Más Y Dios No Nos Mandó A Hacer Competencia Unos Con Otros Dios Nos Por Que Nos Separan Algunos Y Nos Ayudan A Jalar La Red Acá Se Me Está Rompiendo De Este Lado Porque Están Jalando Mucho Los De Allá Pero Pero Dice La Palabra Que Que Trabajando Todos Juntos Mis Amados Empezó La Gran Pesca Fundación Emanuel Tu Ministerio Mi Ministerio Tenemos Que Jalar Todos Juntos Y Vamos A Pescar Una Gran Cantidad De Peces En Las Cárceles En Las Calles En Las Familias En Las Colonias Mis Amados Dice Que Pedro Tomaba También Tantita Agua Amados Porque No Les voy A invitar Yo sé Que Algunos Se Quedaron Sentados Pero Yo te Voy A invitar A que Hagas Algo Tómate En Una Parte De La Red Sabes Que Estamos Juntos Todos Y Si No Ve Por El Pescador Que Está Sentado Y Dile Vente Para Ti Hay Peces También Mi Hermano Y Aquí No Hay Protagonismo Aquí Todos Jalamos La Red Juntos Mis Amados Cuantos Dicen Amén Cuantos Dicen Una Gran Cantidad De Peces Aquí Está Mi Esposa Que Les Platicaba Aquí Está Jalando La Red Conmigo También Mis Amados Unidos Jalaremos Más Y Te Cansas Menos Dile Al Que Está A Tu Lado Dile Tira La Red Nuevamente Amado Dile En Su Palabra Dile En Su Palabra Echaré La Red En Dile 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 Al Señor En Tu Palabra Señor Echaré La Red Señor En El Nombre De Jesús Aleluya Vamos A cantar Hermanos Adorar A Nuestro Dios Agarra Bien Dura La Red Porque Los Pesos No Van A Caber En Estas Redes Vamos A Necesitar Llamar A Otros Vas A Necesitar De Ministerios De Tu Ciudad Vas A Necesitar De Igleses Vas A Necesitar De Predicadores De Evangelistas De Misioneros Pero Muchos Tenemos Que Jalar Esta Red Para Que Se Llene De Pescados De Almas Para El Señor Aleluya Cuantos Pueden CIR Conmigo Aleluya Dios Es Bueno Dios Es Bueno Dile Al Que Está A Tu Lado Estás Cansado Hermano Dile Tira La Red En el Nombre De Jesús Creo En Ti Creo En Todo Lo Que Haces Gracias Señor Creo En Lo Que Has Hecho En Mí Llegaste Y Me Rescataste Creo En Ti Aunque El Sol Se Apagara Yo Yo Tú Eres Mi Luz Sobre Mí Están Tus Alas Eres Quien Me Da La Fuerza Y Ha Creído Siempre En Mí Y Aunque Que El Mundo Se Acabara Con Todo Yo Diré Yo Creo Creo En Tus Palabras Yo Creo Que Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Yo Creo Creo En Tus Promesas Creo Que Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Yo Creo Creo En Tu Venida Yo Creo Que Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Creemos En Ti Jesús En Tu Número Señor Eres quien Me Da Fuerza Eres quien Me Da Fuerza Te Vivo Siempre En Mí Y Aunque El Mundo Se Acabara Con Todo Yo Diré Lo Fuerte Yo Creo Creo En Tu Palabra Creo Que Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Yo Creo Creo En Tus Promesas Creo Que Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Amados Nadie puede negar De que Primero Gracias a Dios Estamos todos aquí Pero nadie puede negar Que Dios Ha usado la vida de Jaimito Para bendecirnos a todos Quiero Hacer algo que Sentí en mi corazón Desde que Vencí a hacer esto Que le digamos Todos juntos A Jaimito Jaimito Te vamos a seguir ayudando A jalar la red Para el Señor Una Dos Tres Jaimito Te vamos a seguir ayudando Para jalar la red Y yo creo Creo en tu palabra Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Señor Aleluya Mis amados Les voy a pedir Ya lo último Aún si era un receso Y después viene la reunión A las siete ¿Qué les parece Si todos juntos Guardamos las redes La acomodamos Y cuando te encuentres Alguien Dile Que bendición Es pescar Junto a ti Amén Yo creo Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Yo creo Yo creo Tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor